¿Cómo se está mi gente? Y hoy estamos con un nuevo video para este hermoso canal Y miren que hoy tenemos aquí una KTM 690 Que viene para mantenimiento Una pequeña revisión Cambio de balata, bujillas, aceite Checarse anticongelante y demás mi gente Así que sin más, en un momento lo voy a dejar que la vean Más de cerca, está por aquí En este fondo borroso, así que mi gente Vámonos con dentro Pues bien mi gente, iniciando con este hermoso video Vamos a cambiarle las balatas a esta hermosa mamalona Que es de la marca KTM Es una Duke 690 mi gente Véanla, está preciosa, hermosa Es el estilo Naked Y bueno, aparte de su cambio de balatas Vamos a cambiar también su líquido de frenos Y el dueño nos acaba de decir Que quiere que les demos una revisión completa Hay que checar como está la bujilla Como está el anticongelante Como está el aceite Como está el filtro de aire Que cambiar el líquido de frenos Y demás, y demás cosas Ajusta de cadena Y demás, y demás cosas Así que mi gente Vamos a empezar a desarmar esta bebé Para checarla, para revisarla Y bueno, mírenla Está hermosa y preciosa Así que vamos a ir con el inicio con este video Así que, vamos a darle mi gente Bueno mi gente Vamos a empezar a checar El filtro de aire Que se encuentra en esta parte de acá Lado derecho Abajo del asiento Del piloto Y bueno Para esto vamos a ocupar Como es costumbre en KTM Es la medida estrella Número 25 Esta mera Así que bueno mi gente Vamos a sacar los tornillitos En este caso son Cuatro tornillos Y bueno Va para afuera Aquí ya les saqué El primero Como podemos ver Exactamente Era la misma medida Que les había dicho Número 25 Ya no haber retirado Los cuatro tornillos Quitamos la tapa para atrás Y nos encontramos Con que este es el comprimidor De nuestro filtro de aire Lo único que vamos a hacer Es meterlo por aquí Y jalarla hacia atrás Con fuerza Ahí está Ahora sacamos Este plastiquito negro Que es el que lo comprime Y ya podemos sacar El filtro Mucho más fácil En este caso Veamos que el filtro Está Prácticamente nuevo Lo acaban de cambiar Recientemente No está ni sucio Ni con polvo Así que Va para adentro otra vez Una cosa que estoy observando Es que en la parte de acá Encontramos aceite Por lo cual En algún momento Esta motocicleta Tuvo exceso de aceite Bueno Va de regreso Y limpiamos eso Del contenedor Ya una vez limpio Vuelvemos a colocar Todo en su lugar Mi gente Ok mi gente Nos vamos a pasar Al caliper delantero Y para aquí Hay que sacar Estos dos tornillos De aquí Que medidas son Es la medida T40 De también mismo Estrella Que es muy famoso En KTM Así que bueno Vamos a sacarlos Y los sacamos De esta manera Aquí están afuera Mi gente Con mucho cuidado Que no se nos pierdan Estos pequeños separadores Y bueno Vamos a quitar El otro también Ya una vez afuera Vamos a checar Las balatas De la motocicleta Con mucho cuidado Con el sensor De ABS Mi gente Mi gente Ya hemos descolocado El caliper Y las balatas Se encuentran Bárnicamente Al 90% De su vida Entonces Vamos a regresar A su lugar Y le vamos a comentar Al dueño Que no es necesario Cambiar las balatas Delanteras Todavía Ojo Aclaro El solamente Me pidió Cotizar las dos Pastas De calipers Nunca la trajo Revisión Entonces Eso ya queda Bajo Bajo Consideración Del mismo cliente Mi gente En este caso Las trae Las trae nuevas Hay que decirle Que todavía No se ocupa De hacer el cambio Así que Bueno Podemos instalarlo Mi gente Pasándonos Al caliper De atrás Esta torquita La aflojamos Con una llave Número 11 O O Una 7 16 Mi gente Así que Bueno Una vez aflojando Ahí Solamente Jalamos el tornillito Para adentro Y con otra mano Levantamos el caliper Para arriba Obviamente Se ocupan las dos manos Así que Voy a dejar Este tornillito Para afuera Y vamos a Levantar el caliper Para atrás Así es mi gente Ya lo levantamos Y Aquí Obviamente Las balatas Vean nomás No me gusta Porque quitar Este seguro Para librar Sí, sí, sí Nomás quiero enseñarlas Vean nomás Ay, ay, ay Mi gente Para llorar Están estas balatas Así que bueno Fierro con fierro Van para afuera Ahí nomás Quitamos un segurito Saca pernos Salen balatas Fierro con fierro Sí Este disco Báicamente Se echó a perder Los discos de motos Muy raramente Se rectifican Aquí el dueño Nos comentó Que va a conseguir Un disco nuevo Pero por el momento Le quiere poner Sus balatas Gente, por aquí Tenemos las balatas Ya las estamos Confirmando con el tamaño Y sí, son las mismas Así que bueno Vamos a hacer el cambio El pernito de aquí Sale para el otro lado Básicamente Lo más tenemos que empujarlo Aquí para acá Sale Obviamente le sacas El seguro de aquí Y ya Solamente eso se ocupa Así que bueno Vamos a abrir la purga Del freno Bueno, conectar una manguera especial Para tirar el líquido de frenos Purgarlo Para purgarlo Hay que darle unos patalazos allá Para que la manguera se vacíe Y bueno Vamos a ir rellenando Con líquido nuevo Para poder regresar El caliper a su lugar Y ponerle sus balatas Nuevas mi gente Así que bueno Vamos a darle Y para eso Vamos a ocupar Una pequeña prensa manual Y si se preguntan Oye, ¿no se puede dañar Esta pieza Dañe el cilindro? Sí Y para eso Vamos a utilizar Una de las balatas viejas Para hacer cuerpo Y poder regresar el cilindro A su lugar Sin dañarlo Así que bueno Me estás comentando Que el contenedor de líquido Tiene como grasa ¿No? Como aceite Como aceite Entonces va a tocar Limpiar todo eso Sacar los residuos Y cambiarle líquido Para que pueda frenar Otra vez bien Gente, nuestra prensa Funcionó perfecto Ya volvemos el caliper a su lugar Así que bueno Vamos a cambiar las balatas Gente, se nos olvidó Grabar cómo meter las balatas Y bueno Se lo vamos a explicar Como primero Cómo sacamos el perno Con una llavecita como esta La ponemos aquí Le damos unos golpitos Con un martillo Y el perno Sale por acá Ok Entonces saca las balatas Vamos a sacar este segurito Sí, sí Ok Miren mi gente Se sacan las balatas Vamos a meter este segurito Porque el caliper Todavía se puede mover para atrás Comprimido un poquito Y lo ponemos en su lugar ¿No? Bueno Así de fácil Ya lo apretamos Con su llave correspondiente Ahora Nos va a dejar mucho juego Porque ya regresamos El cilindro Entonces Nomás déjame Grabarles el juego Miren Si lo pusimos por allá O sea recorre por allá Ah, no hay ganas Porque están Ahí está mi gente El juego que les decía Miren Entonces con ese juego Vamos a tener que meter Las balatas por aquí ¿Cómo? Lo recorremos para allá Y metemos la balata así Derechita Para que quede en su base Y ya nomás le ponemos su perno Y eso es seguro Así de fácil mi gente Mi gente Nomás las empujamos Básicamente para adentro Miren Ustedes tienen que jugar Con el caliper El chiste Que tienen que entrar las dos Miren ahí va Van a entrar apretadas Obviamente Sí pues no va Tienes que hacer que llegue la base Y ya que no se vayan para abajo Lo único que tenemos que hacer es Poner su perno Del otro lado Ya tenemos que golpear El pernito Porque por eso menos Al final del perno Hay como una cabecita abierta Que esta solamente Entra con la presión Entonces tenemos que golpearlo Con algo De aquel lado Para acá Y así de fácil mi gente Lo ponemos en su lugar Bueno Pues ahí quedó Gente Como vamos a purgar el sistema Muy fácil Ponemos una manguerita Un recipiente Donde va a salir Nuestro líquido frenos viejo Un recipiente Con líquido de frenos nuevo Y bueno Vamos a agarrar Este recipiente con la mano Con mucho cuidado Vamos a abrir La purga de acá Y nosotros vamos a darle Cuando le dé Va a bajar el líquido Mira Si lo vieron Y en la manguera Va a empezar a salir El líquido viejo A la vez que vaya saliendo Vamos a ir reinando Con líquido nuevo Hasta que aquí Quede completamente Líquido nuevo Y acá salga líquido Transparente Y ya cuando eso pase Cerramos la purga Y terminamos de purgar Mi gente Así que A darle Te he enseñado bien Gente Ya quedó purgado Aquí ya quedó duro Y bueno Ya todo en su lugar Así que Continuamos Pasándonos el freno delantero Miren nomás Esto Santo Dios Mi gente Santo Dios Oh Que asco Yo creo que ha sido La moto Que peor ha traído Líquido Todas las motos Que nos han llegado Mi gente Miren que nos llegan Un montón Todas las motos Nos han llegado Con un líquido Negro Pero esta moto Se llevó el premio Al peor líquido Ya se viste la purga Bueno Empezamos a purgar Mi gente Y bueno mi gente Ahora vamos a checar A lo que son las bujías Así que Bueno Esta es una medida 30p También Y Va por fuera Quitamos ese tornillito Si quieres ahí déjalo en la tapa Aquí trae un ganchito De atrás Vamos a hacer como Como así Miren Es el ganchito Ponemos acá Ahora Primero tenemos que desconectar Las bobinas Picamos aquí Esto de aquí Y jalamos para atrás Se suelta esta Intentamos despegarla Girándola Y gelándose arriba Ya que esta suelta Pasamos a la segunda Hacemos Ahora si se ve Pasamos a la segunda Hacemos exactamente lo mismo Picamos Quitamos el broche También lo despegamos Y ya una vez que estén sueltas Sacamos estos dos tornillitos De aquí de la base Y del otro lado también Así de fácil Y ya haberlo Aflojado Sí Primero Primero sacamos los chupones Y ya que están sueltos Los dos Y nada más Jalamos esta basecita Para arriba Y 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 Ahora pues ya nomás es cuestión De sacar las bujillas Checate que dado es el que lleva Bueno si eres de México Le queda el dado 14 milímetros Y bueno Va para afuera Vamos a checar Como andan quemando estas bujillas O si ya tienen mucho tiempo ahí Y bueno mi gente Llegó el momento de Checarla Y tenemos Yo la protejo con mi mano Para que lo puedan enfocar Quema Perfecta Checamos a curar de las bujillas No están tornasoles Pero No se ven tan viejas Así que Prácticamente estas bujillas Están buenas Hay que preguntarle al dueño Cuando fue el último servicio Que le hicieron Pero el momento Inyectores Mezcla Todo se encuentra Funcionando bien mi gente Mi gente Por última cosa Vamos a checar los niveles Del antifreeze Y para eso Hay que quitar esta tapa lateral Que se encuentra Del lado izquierdo de la motocicleta Y para eso Vamos a ocupar Una de estrella Igualmente Esta es una medida T25 Vamos a quitar Uno, dos Tres tornillitos Aquí se encuentra El tapón Por donde rellenamos Nuestro radiador Y este es el contenedor De reserva De antifreeze Así que vamos a checar El nivel del contenedor Y el nivel Que trae nuestro radiador Mi gente Esta prueba se tiene que hacer Con la motocicleta en frío Así que Vamos a hacerlo Malas noticias Tenemos agua En el radiador Vamos a sacarlo Y vamos a meterle Su antifreeze Mi gente Para eso Quitamos esta pequeña Abrazadera aquí Y solamente jalamos La manguera Y ahí va a salir Todo el agua Que trae Vean nomás Triste Y vi el agua Mi gente El agua Es lo peor Que le puedes hacer A un motor De una moto Y tanto de un carro También Porque estos motores Son de aluminio Y el agua Que hace Pica Mi gente Hace Sarro Y pues esto No va a terminar Nada bien Mi gente Así que no lo hagan Pónganle su antifreeze Bueno mi gente Ya que vaciamos Las dos mangueras Otra vez apretamos Arandelas Y Vamos a ponerle Su antifreeze Mi gente Así nomás A la viejona Esta la va a poner A funcionar Tiene que estar La moto Caminando Para que el antifreeze Recorra Y bueno Vamos a seguir llenando Hasta que Tope Para sacar el agua Del depósito Solamente le quitamos El tapón Y así de fácil Sale mi gente El otro día Lo que lleno de antifreeze Falta llenar el depósito Esta mi gente En su segunda línea Ya estamos los dos Ahora si A volver a armar Mi gente Mi gente hermosa Ya volvimos las bobinas A su lugar Y pues bueno La motocicleta Actualmente se encuentra bien Lo único que ocupa Todavía es su cambio de aceite Pero la motocicleta Actualmente Esta utilizando aceite De la marca Motorex Es una marca americana Que nosotros no podemos Conseguirlo aquí en México Pero el dueño Puede ir por su aceite Y por sus dos filtros especiales Que lleva su motocicleta Y pues de ahí en fuera Solamente ocupaba Cambio de pastas atrás Ya le hicimos su revisión Filtro de aire está bien Y revisamos las bojillas Las bojillas muestran Que tiene una buena mezcla Por lo cual Los inyectores Se encuentran trabajando bien Y el filtro de aire Pues ya vimos que está Excelentemente bien De ahí en fuera La motocicleta Nomás ocupaba Cambio de líquido de frenos Y pues actualmente Se encuentra funcionando Perfectamente Prende el botonazo Ahorita revisamos En el tablero La carga Si no saben Cómo se hace Se los voy a enseñar Cómo se hace Ok Abrimos acá Ponemos el kill Nos metemos acá Select Y bueno Vamos a bajar Datos de batería Ahí está 11.9 Prendemos la motocicleta Y ahorita Nos va a mostrar El voltaje Así que la motocicleta También está cargando bien Nos marca que El módulo del ABS Tiene algún problema Pero el disco de atrás Está oxidado Entonces yo creo Que alguno de los dos sensores Camino Para eso se ocuparía Poner la motocicleta En modo escáner Con un escáner especial Para checar Lo que es la KTM Nosotros no tenemos Ese escáner Ya que no nos dedicamos Especialmente a KTM Entonces Pues bueno mi gente El día de mañana Ajustamos cadena Lubricamos La limpiamos Para que el cliente Se la lleve limpiecita Y pues bueno De nuestra parte fue todo Y pues bueno Un gustoso conocer Una Duke 690 Mi gente Mi gente Llegó la hora más feliz Vamos a darle un buen baño A esta hermosa KTM Duke 690 Mi gente Porque vaya que le hace falta Vaya que se anda Bastante sucia Mi gente Así que bueno Vamos a lavarla Mi gente Mi gente Ahí está su jaboncito Y bueno Vamos a empezar A lavar La mamalona Mi gente Porque trae bastante lodo Grasa De toda la ciudad Charcos Temporales Lluvia Tierra Polvo De todo Y Hay que dejarla Que se vaya Limpiecita Hasta el asiento Lo trae con lodo Entonces hay que limpiarlo La moto Aquí se tiene que ir Reduciente Mi gente Ya saben que en el taller Spiflan Siempre nos gusta Entregar las motocicletas Al 100 Que no se vayan sucias Bien lavaditas De todo a todo Que al cliente Le dé gusto Recibir su moto Limpiecita Y lista Para unas buenas rutas Mi gente Así que pues bueno Vamos a terminar De lavarla Mi gente Ya enjabonadita Ahora si Vamos a quitarle Todo el jabón A la preciosa Mi gente Y bueno Ahorita la secamos Y se les muestro Como quedó Ya después De esta lavadita Para que se vaya Linda y preciosa A su hogar De regreso Mi gente Así que Un gustazo Haberle grabado Este video Para todos ustedes Espero que esto Les sirva A todos ustedes Para que le hagan Su mantenimiento Y revisen su KTM Especialmente Si tienen este modelo A las 690 Así que mi gente Un saludo para todos Que tengan un excelente Fin de semana El día está precioso Mi gente Así que Chao Chao Chao